Acabo de ver lo de en todas las salsas de Alejandro ahora mismo La verdad que estoy flipando Creo que tengo muchas cosas que aclarar Sinceramente creo que se estaban interpretando un montón de cosas Pero un montón de cosas Y que no tío, que no, que es que no, que es que no Que todo se saque de contexto, todo se malinterprete Todo se dé la vuelta a las cosas Y no